¿Y esa experiencia de haber ilustrado o nunca llegaste a pensar que de pronto algún ilustrador podría haberse sentido como a este cómo se le ocurre venir aquí a hacer ilustraciones y no esto? Sí, sí, sí lo pensé, de hecho yo después de que hice las ilustraciones yo dije bueno ya lo hice, seguro lo veo un ilustrador y dice esto yo lo hago un día y me sobra el tiempo por decir algo, porque claro para mí fue un reto, yo no soy ilustrador Pero sí habías dibujado en la etapa, por lo menos en la etapa estudiantil, en la etapa de haber estado en el instituto Sí, sí, sí dibujé bastante y de hecho de pequeño yo era bueno dibujante, yo dibujaba bastante la verdad pero nunca me enfresqué en eso, nunca me enfresqué en eso, a mí siempre de pequeño lo que realmente lo que más me gustaba eran las animaciones 3D Y yo recuerdo que siempre yo veía los premios y yo decía yo algún día tengo que estar ahí, algún día yo tengo que estar ahí Y bueno y gracias a Dios llegó ese día Ahora yo digo, y cuando tú hacías tus dibujos vamos a hablar en concreto como para ir entrando en el tema del instituto que me decías que también querías hablar de eso Sí En esa etapa de tu vida que te correspondió dibujar, que cursaste esas materias relacionadas con el dibujo libre, con la historia del dibujo o del diseño ¿Tú cómo te veías allí? ¿Qué resultados obtuviste allí? Bueno, fue complicado, fue complicado Yo de hecho siento que debo seguir aprendiendo de esto de la ilustración porque cuando hice lo de las ilustraciones me gustó, me gustó O sea, ya yo lo había hecho en la universidad, antes de la universidad también lo había hecho Y yo dije, esto lo debo emplear ahora en mi día a día Y de hecho en eso estoy ahora, porque a mí realmente lo que más me gusta es la animación 3D Y ahora estoy tratando de cómo vinculo una cosa con la otra y lograr un resultado Ya lo he visto que lo han hecho otras personas y conseguimos un resultado bastante interesante Entonces, de hecho hasta no hace mucho hice un curso de 3D Porque quiero seguir aprendiendo Esto es una carrera donde uno no termina de parar de aprender realmente Y uno siempre tiene que ir evolucionando Uno siempre debe ir evolucionando para adecuarse a lo que hay ahora en el mercado Entonces, ahora ese es mi reto Ese es mi reto personal Cómo yo vinculo una cosa O sea, esto que hice ahora en el cortometraje Cómo lo vinculo con lo que ya yo hacía Y bueno, tratar de conseguir un nuevo estilo Un nuevo estilo para mí Y entonces, ¿qué nos cuentas de esa parte de tu vida dentro del instituto? Me dijiste antes de empezar que querías conversar un poquito de eso Como narrar ese primer capítulo, por llamarlo de alguna manera Bueno, yo tengo bastantes emociones con el CDD Porque incluso Antes de yo empezar a estudiar Yo pensé que sabía mucho Porque ya yo sabía Photoshop Sabía Illustrator Había hecho incluso un curso de Photoshop en el instituto Había hecho uno de After en otra parte Sabía de Premiere y sabía un poco de 3D Cuando entro a la universidad Me di cuenta que lo que yo sabía estaba malo Básicamente Ahí yo me di cuenta que lo que yo sabía estaba De alguna manera estaba mal Y ahí es cuando Con el tiempo tú te das cuenta La importancia de lo que es tan básico Como por ejemplo lo que es el color Lo que es la forma Lo que es la tipografía Que yo en un momento Llegué a odiar algunas materias O algunas asignaciones Pero con el tiempo Entendí el por qué Por ejemplo a mí la tipografía Yo era muy malo Yo fui muy malo en esa asignatura Y después entendí el por qué La importancia de la tipografía Por ejemplo La verdad que sí tiene una gran importancia A nivel de diseño Que con el paso del tiempo Te vas dando cuenta de lo que significa El CDD incluso Lo que me gustaba también Era que no eran las típicas universidades Cuando yo estaba buscando universidad Me di cuenta que en otros institutos Habían muchas materias de relleno Te metían matemáticas Te metían, no sé, contabilidad X cantidad de materias Que no tenían nada que ver con mi carrera Y yo desde un principio Que yo estaba en la secundaria Yo decía Yo quiero ser diseñador gráfico Yo quiero ser diseñador gráfico Y a mí no me interesa aprender Ni química, ni física, ni matemática A pesar de que yo era bueno en eso Pero no me gustaba Yo lo hacía era por aprender Pero yo no me enfrascaba En ese tipo de materias Y recuerdo que buscando, buscando, buscando Conseguí al CDD Y recuerdo que cuando vi el penso Yo dije Aquí es donde tengo que estudiar yo Aquí sí me provoca estudiar Porque tenía lo que yo quería Y no había materias de relleno Todo lo que había en el penso Era de acuerdo a tu carrera Lo que tiene que ver a nivel de diseño Recuerdo que yo le pasé el penso A un tío Tío que es también postproductor Y yo le dije Mira, ¿qué piensas tú De esta carrera? ¿Cómo ves tú el penso En completo de la carrera? Y me dijo Tómalo Sin pensarlo me dijo así Estudia ahí Que ese es el correcto Y recuerdo que Yo estuve un año Sin poder estudiar Al principio No había podido estudiar Porque no tuve El título de la secundaria En el otro semestre No recuerdo Porque no pude estudiar Pero tampoco pude estudiar Y pasé un año Sin estudiar Luego de salir de la secundaria Y es cuando yo entro en el CDD Y bueno, nada Lo otro que también me gustó Del CDD Es que por ejemplo En mi salón En casi todos los salones Son pocas personas realmente No es como que tú vas a un salón Y son 40, 50 personas Y claro La dinámica es que el profesor Como son menos Tienen la manera De poderte ayudar Más personalizadamente Entonces yo creo Que es un factor Que sí te ayuda Sí te ayuda Porque el profesor Se acerca a ti Y te dicen Que realmente estás fallando Tú en qué puedes mejorar No es como que te pone una nota Y te dice Bueno Estás raspado Chao Vete para tu casa Y tú ves cómo lo resuelves En cambio que acá no Y a veces ni se acuerdan De cómo te llamas Porque son tantos Que da como lo mismo ¿No? Sí, exactamente Entonces Eso en el CDD No ocurría La verdad Bueno, no ocurre Supongo que todavía no ocurre Sí Entonces Esa cercanía del profesor Y todos los alumnos Todos se conocían Tú conocías Los de otras carreras Los de otros Los de otros semestres Todos se conocían realmente Todos se conocían Fue que yo conseguí Mi primer trabajo legal Y fue porque Fue como Mira, necesito trabajo Y recuerdo que alguien me dijo Mira, están buscando trabajo En tal parte Y me recomendaron Y conseguí trabajo allí Entonces Eso también es importante Porque Están todas las personas Conectadas Unas entre sí Incluso hasta los mismos Profesores a veces Te dicen Tienen un contacto Te dicen Mira, puedes conseguir Trabajo en tal parte O puedes hacer esto En tal parte Que eso no ocurre Sé que no ocurre En otras universidades Porque lo he escuchado De otras personas Eso no Muy poco ocurre Esa cercanía De profesores Alumnos Y de alumnos Con otros alumnos De otras carreras ¿Recuerdas algún profesor En particular? Mira Recuerdo Es que su nombre Era extraño Luesca Que creo que me dio color Ella creo que me dio color ¿Y qué tal si te digo Que está en sala En este momento? ¿En serio? Hola, profe ¿Cómo estás? Hola, Carlos Te digo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, coche Súper orgullosa Súper orgullosa Súper orgullosa Aquí acompañándote Súper feliz Te felicito Qué emoción Gracias Gracias por recordarme No, sí De hecho Recordaba a Miguel Pero no recordaba O sea Yo soy muy malo Para los nombres La verdad Que yo soy muy malo Para los nombres Yo los veo a todos Y yo digo Ah, también recuerdo Una profesora Que se llama Ana Black Creo que se llama Ana Black Ella Ella fue una Inclusa de las profesoras Que Que me dijo De por qué Yo me iba Me iba De la universidad Me acuerdo Cuando me fui Pero la verdad Que sí lo recuerdo Todo Tal vez no me recuerde El nombre de todo Pero sí recuerdo Los rostros de todo Y sí recuerdo Todas las materias En media Realmente Y Dime No, que Me preguntaba yo Bueno, fíjate No te acuerdas Mucho de los nombres Pero te acordaste De Lubezka Que es el nombre Más complicado del mundo Y te fuiste Y te acordaste Sí, yo creo que Por eso era Que lo Sí Creo que lo recuerdo Era por Por lo raro Que era Dime una cosa Y cuando Cuando tú dices Que Te resultó Eso De conseguir Tu primer trabajo A través De una recomendación Que incluso Dentro del mismo Instituto Fue posible Es Es como Si De alguna manera Ese Eso Nos Nos hace entender Que Que el instituto Se mantiene A la vanguardia Está como Conectado Con el área Laboral Que Ahora que estás Del otro lado ¿Cómo tú ves Al instituto? ¿Crees que Verdaderamente Estamos dando La talla? Bueno, cuando yo Cuando yo estaba Estudiando Sí Sí Yo me imagino Que siguen Con Con Todo Todo sigue siendo Igual Espero que sea así Pero sí Sí, la verdad Que sí Porque Claro, son todos Del mismo medio Entonces uno Se conoce con otro Alguien tiene un contacto Y como el ambiente Es pequeño Todos se conocen Y la verdad El mundo El mundo Publicitario Es un mundo Muy pequeño La verdad Que es un mundo Muy pequeño A mí A mí Ya me ha Pasado Que Que Me toca Trabajar en algo Y Y Y Está tal persona Que yo digo Wow Esta persona Está al otro lado Del mundo Como que yo estoy Trabajando también En el mismo proyecto Me han pasado Ese tipo de cosas Entonces la verdad Que el mundo Publicitario Es demasiado pequeño Es muy pequeño Y todos se conocen Y eso también Es una ventaja Porque Existen ese tipo De cosas Que te recomiendan A alguien Te pasan un contacto Incluso los mismos Profesores Yo recuerdo Que los mismos Profesores Te decían Mira Está este contacto Para que trabajen En tal parte Y eso se agradece Eso la verdad Se agradece Porque no Cualquier profesor Te dice Mira Hay trabajo En tal parte Porque Puede que sea Muy competitivo Y todo lo que era Para él Por decirlo De esa manera